Aquí estamos, Maggie La Voz y Máximo Escaleras La Voz y Máximo Escaleras ¿Qué se cree usted? Mía será No soy postre Ya lo verás Tan solo el tiempo y el destino lo dirán ¿Qué se cree usted? Mía será No soy postre Ya lo verás Tan solo el tiempo y el destino lo dirán Oye Máximo ¿No crees que soy mucha potranca para ti? Maggie Eso es lo que tú crees Mira a este señor ¿Quién le va a creer? Es un descarado y tal vez tiene mujer Y con su relincho me quiere conquistar Busque otra potranca a quien pueda usted tomar Oiga señorita Tiene que saber Que soy buen jinete Pa' montarla a usted Se cree un buen jinete y me ha de saber montar Yo soy mucha potranca y necesito un buen galán Si es muy presumida Quiero que sepa usted De mi nadie se ha quejado Solo se queja usted ¿Qué se cree usted? Mía será No soy postre Ya lo verás Tan solo el tiempo y el destino lo dirán ¿Qué se cree usted? Mía será No soy postre Ya lo verás Tan solo el tiempo y el destino lo dirán Pero al final La yegua y su jinete Salieron juntos Juntos a galopar Pero al final La yegua y su jinete Formaron juntos Un bello hogar